30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Me dejo solo my love Cerro mi corazón una ladrona La pienso mientras camino por la zona ¿Qué estará haciendo por estas horas? No es lo mismo Salir con otra pa' mi no va a ser igual Como estar contigo No puedo obligarte que te quedes si te vas Pero te persigo Yo no me rindo, te quiero recuperar Quítame el castigo Si te estoy perdido Si las paredes de mi cuarto hablaran Te dirían lo que yo sufrí Te dirían lo que yo pasé Sé que muchos errores cometí Pero yo te amé Tú eres tú, soy yo Yo fui el que mentí Yo nunca quise engañarte Esto es único Y ya me decidí Yo voy a recuperarte Eres tú my love Y yo siento por ti Mujer, algo que no siento por nadie Y eso solo lo sabe Dios Si volvemos los dos Yo no voy a volver a equivocarme Y lo he intentado Te juro que no puedo Porque como tú ninguna Yo soy un lobito Que está huyándole a la luna Se mezclan mis lágrimas Con tinta de mi pluma Busquemos soluciones Te escribo otra carta de perdón No me respondiste ni siquiera Al buzón Mami, ya no sé qué hacer Pero que me eches el phone Sé que la cae cuando pises tu corazón Estoy quemando a ti Y para las ansias Tú te fuiste y se escapó la magia Pero ninguna como tú Todas son copias Comilladas Que mis sabanas te extrañan La distancia me está matando Desde que tú no estás Solo pido un comillado Que mis sabanas te extrañan La distancia me está matando Desde que esto No es lo mismo Salir con otra pa' mí no va a ser igual Como estar contigo No voy a obligarte que te quedes Si te vas pero te persigo Yo no me rindo Te quiero recuperar Quítame el castigo Sin ti estoy perdido Me dejo solo my love Cerro mi corazón Una ladrona La pienso mientras camino Por la zona Que estará haciendo Por estas horas Sé ya el original De tu pa' criminal De tiempo antes me posaste En la digital Difícil de olvidar No se me ahorran Los momentos que pasamos Tres habanas Tú tiras de la cama sin nada ¿Dónde estarás? Me la paso buscando tus besos ¿Dónde estarás? Loquita aquí nada es igual Te fuiste y se fue Leó hasta a mitad Y fumo verde pa' no pensar ¿Por qué? No es lo mismo Salir con otra pa' mí no va a ser igual Como estar contigo No voy a obligarte que te quedes Si te vas pero te persigo Yo no me rindo Te quiero recuperar Quítame el castigo Sin ti estoy perdido No es lo mismo Salir con otra pa' mí no va a ser igual Como estar contigo No voy a obligarte que te quedes Si te vas pero te persigo Yo no me rindo Te quiero recuperar Quítame el castigo Sin ti estoy perdido No voy a obligarte que te quedes 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 No voy a obligarte que te quedes